De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos ya llenándonos del Espíritu Santo Estamos viendo, estamos preparándonos para cuando venga Pentecostés Vamos a estar gorditos con todos los dones Pero no, no vamos a estar gorditos Sino que los vamos a recibir en el gozo, en la alegría Y ya lo tenemos, los vamos a recuperar Los vamos a reorganizar para podernos al servicio de los demás ¿Sí? Acuérdense que eso es todo lo que es la promesa del Señor Que va a venir ese Espíritu Santo Que removió esa casa, que removió a los apóstoles Y les dio la fuerza que salieron a predicar después que estaban tan enojados Y bueno, ya lo vamos a ver el día Pentecostés Porque hemos estado viendo las lecturas que nos van dando Yo diría, Señor, aquí está mi alimento Ayúdame, Señor, que este alimento realmente me fortalezca En estos alimentos que necesito más que nunca fortalecerme Que necesito más que nunca esa palabra consoladora tuya Gracias, Señor, por estar ahí Gracias por venir a mí Qué lindo Tú dijiste otras cosas más lindas con tus palabras Acuérdense que la idea es esa Hoy día A lo mejor nunca han escuchado ustedes Este libro del Nuevo Testamento Es el último libro del Nuevo Testamento Y es un solo capítulo Judas, el hermano de Santiago No Judas, el tradicional Señor Sino que Judas, el hermano de Santiago Y mira, como nos exhorta, dice, a la comunidad Está exhortando, que nos está diciendo A ti y a mí Ustedes, en cambio, amados Edifiquen su vida sobre la santidad de su fe Oren movidos por el Espíritu Santo Y consérvense en el amor de Dios Esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Nos lleve a la vida eterna Palabra de Dios Amados ¿Nos tratamos así nosotros? Oye tú Amor Y cuando uno le dice amor al otro La gente se mide y se ríe Porque no estamos acostumbrados Qué lindo sería Amor, me pasas esto Ya, gracias amor Gracias Aquí calculamos Sí, se está diciendo Amados Edifiquen su vida Sobre la santidad de su fe Edifiquemos Ya Edifiquemos nuestra vida diaria En la fe del Señor En la fe que está a mi lado En la fe que me va a ayudar a cambiar En la fe Que él está vivo al lado mío En la fe que esta pandemia Que esta pesadumbre que tengo Este problema Esta enfermedad Esta rabia que tengo Esta impaciencia que tengo Va a pasar Porque tú me la vas a ayudar Pero Pero el Señor te dice Bueno, pero Pone de tu parte ¿Ah? Contrólate Cuando yo te aviso Y va a pasar algo Y reconocelo también Pues Para que puedas Asumir Y decir ¿Ya? Y Sigue diciendo Y Oren Movido Por el Espíritu Santo Y Consérvense En el amor de Dios Oren Oren Hermano Hermano Querido Oremos Unamos Hoy día Más que nunca Estamos yendo Que no tengo tiempo Para nada Que estoy Que estoy aburrido Que no sé qué hacer Estoy solo Me tienen encerrado Estás con el Señor El Señor está al lado tuyo Esperando que tú Le converses Que tú le digas En vez de quejarte Que le digas Señor Ayúdame Vamos Amo Fortaleceme Mamita Vírgen Aquí estoy A lo mejor Tienes un santo De tu devoción Dile Conversa No eres tonto Ni eres loco Y vas a ver Y vas a ver Que si estás En ese diálogo Con ellos Ya Hay tantas Jaculatorias Jesús En ti Confío Ave María Purísima Sin pecado Con su vida Dulce corazón De María De hacer la salvación San José Tanto Que si tú Estuvieras Todo ese tiempo Con ellos En esta Jaculatoria Estarías en Paso Ya Y cuando vayas A hablar Vas a hablar En la paz Y en la sabiduría Del Señor Ya Y la oración De intercesión Hoy día Más que nunca Recordemos Que Santa Teresita Venía Jesús Patrona de las misiones Carmelita En un convento Que nos salía Y es patrona De las misiones ¿Por qué? Porque ella se dedicó A orar Por la misión Y los misioneros Sabían que sentían Esa oración Sentían en los momentos Terribles De peligro Que había algo Que los apoyaba La visión De Teresita Así que tú Hoy día Y yo Señor Aumenta mi fe Y ayúdame A orar Por los demás Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Si pones Tus ojos Sobre mi vida Tan solo Una cosa Quiero Quiero pedirte Si pones Si pones Tan solo Que tus sueños Que tus sueños Sean Sean los sueños Que tus sueños sean los míos, oh Dios mío, sean los míos. Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida.